¿Por qué la causa Lotoki ahora tiene otras derivaciones? Se están pidiendo la detención de Majo, la mujer de Lotoki. ¿Por qué, Liliana? Bueno, para una de las denunciantes, si se quiere, del doctor Lotoki, que es Gabriela Trenci, una de las quizás las más conocidas y la que más ha sufrido problemas en su cuerpo y desde hace años, ella sostiene que Majo también es partícipe de todas las denuncias que se le está haciendo a Aníbal Lotoki. ¿Por qué? Porque cada vez se van sumando más relatos y más denuncias, Mariana, en la que las víctimas dicen que Majo sabía todo lo que sucedía, sabía lo que estaba pasando, sabía lo que le ponían el cuerpo a las pacientes y en algunos casos, muchos dijeron también, que ella hasta en algún momento cosió heridas. Por lo tanto, lo que se está diciendo es, acá hay un ejercicio de la medicina que no es compatible con alguien que tiene un título. Porque Majo, ¿a qué se dedica la esposa de Lotoki? ¿Cuál es la actividad? La verdad que no lo sé. No, no, no. O sea, pero nunca se presentó como una asistente o una mujer idónea en lo que es la medicina. Por lo menos no y a los pacientes tampoco y nunca se supo que ella trabajara de eso. Evidentemente, esto está chequeado, si no, no le iban a presentar una denuncia, suponemos. Pero la verdad que la actividad que hace ella no lo sé, él tampoco la presentó nunca como su asistente o por una persona que sea enfermera al menos, no sé, ¿no? La cuestión es esa. Entonces, a partir de ahora y que muchos han dicho y que han comprobado que la mujer en realidad era como, en algún momento alguien habló de como un asistente, pero a nivel de administrativo, podemos decir, ¿no? De aquello que lleva papeles, por ejemplo. Muchos han dicho esto, que se encargaba de decirle, por ejemplo, cuánto les cobraba, qué papeles tenían que tener. En el caso de Zárate, por ejemplo, hay algunos audios en las que Majo le habla a quien era la pareja de Cristian Zárate. Te recordemos, Cristian Zárate es el hombre que se murió y por el cual hoy está procesado Lotoki y espera que la cámara de casación diga qué le corresponde o no con respecto a la muerte de Cristian Zárate. Y ahí hablaban de ese tema. Ella le habla diciéndole si tenía unos estudios, si tomaba pastillas y en algún momento le dice, alguna vez tomó droga. Mira, hasta ese tema le pregunta a la pareja. Bueno, un dato importante porque toda la semana estuvimos en el domicilio de Lotoki ante la espera de una posible detención que finalmente no se concretó porque otra medida le permite seguir en libertad. Pero estamos trabajando en vivo allí con Marcelo Padovani. Marcelo, buenas tardes. ¿Cómo te va, Mariana? Buenas tardes. Bueno, y a propósito de esta decisión que ha tomado uno de los abogados que intervienen en estas causas y en varias causas y en este caso representante de Gabriela Trenci, que es una de las chicas que más sufre, podríamos... Yo conté, Mariana, esta semana que me tocó ir un sábado al comercio que tiene Gabriela Trenci y la verdad que atendía sentada porque tiene un comercio de ropa. Y la verdad que atendía sentada porque no se podía parar, no se podía mover adentro de su comercio por los dolores que le provocaban las sustancias que aparentemente le introdujo en el cuerpo Lotoki. Esto lo contó Trenci y la verdad que, bueno, te da la sensación de que esta chica no sabe cómo va a ser para recuperarse porque es muy difícil, ¿no? En esta situación tenés un comercio, no lo podés atender, tenés que tener asistentes para, precisamente, para atender tu medio de vida, que es este. En este caso el de Trenci, que es la que presenta hoy la denuncia, o que va a presentar, mejor dicho, la denuncia por asociación ilícita contra Aníbal Lotoki en calidad de jefe, ¿no? Calidad de jefe y organizadora, que sería la mujer majo, se llama la mujer majo, sería la organizadora. Y es un delito, bueno, sí. No, es que, Marcelo, está claro que acá, con el testimonio de los pacientes, va a ser clave conocer qué rol tenía o tiene la mujer de Lotoki, si es que es solo una mera administrativa, o como empezaron a surgir las denuncias, hacía algún tipo de acceso a la medicina con curaciones, que ahí estamos hablando de otra cosa. Ahora, me parece importante que ahí en el domicilio, que hasta la semana pasada o hasta hace unos días no estaba, ¿qué significan esos carteles con los chicos no, que están en la puerta del domicilio de Lotoki, ahí en la reja? ¿Qué es eso? Bueno, te cuento, te cuento, te cuento. Ayer estábamos acá para el Noti, para el Noti de América, y un rato antes llegó la fundación, llegaron dos representantes de una fundación. Sí. Contra el cambio climático, dice la fundación. A ver, vamos a ver bien qué dice, cuál es la fundación. Permíteme, Mariana, me voy a fijar, porque no le quiero, no le quiero agarrar a esto, así damos bien el detalle. Dice a la prensa, con los chicos no, y abajo, ¿qué dice? Fundación por la Paz, no, 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 sí, sí, está bien, pero digo, la firma es, Fundación por la Paz y el cambio climático, se llama así la fundación. Fundación por la Paz y el cambio climático. ¿Esa fundación? Estos carteles fueron puestos... Sí. Sí. ¿Cuándo fueron puestos, Marce? Y fueron puestos en el día de ayer, cuando estábamos aquí con el Noti de América, un rato antes vino el señor de la fundación y puso, porque es una fundación que se dedica a la protección de los menores. Ahora, el tema, entre otras cosas, y además de luchar contra el cambio climático, pero el tema es que aquí nadie se metió con los hijos de nadie, aquí lo que se está acusando es a lo toque. No, mi gran pregunta es... De todas las causas que... Sí, de todo lo que está, pero la sumó Liliana. Ahora, esto, ¿tiene la veña de lo toque o no? Porque este es el tema. Sí. Y suponemos que sí, ¿no? Pero... Mirá, te cuento, te cuento cómo fue. Pero que tiene que lo dejó. Ah, bueno, para. ¿Se acuerdan que los otros lo sacó? No, 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 la gente... Los de la marcha lo sacó. Este lo dejó. Bueno, por eso quería saber. Está bien, capaz que... Es obvio. Está bien, o sea, de la tarde de ayer a hoy no lo sacó. No. Es un primer dato. Entonces, está avalado. O sea, lo toque y lo permite. Si no, lo hubiese sacado como nosotros. Y además... Sí, es... Sí. A ver. Sí, Marce. A ver. No sé si me escuchás, Marce. Bueno, ahora retomamos. A ver, ahí. Ahí está. Perfecto. Te recibí perfecto. Vos querías contar lo del cartel. ¿Qué pasó ayer? Bueno, el cartel aparece, dice, con los chicos no. La fundación, la fundación... A ver, esta fundación... Yo no sé, Martín, después te voy a pedir que busquemos la fundación. Hizo denuncias vinculadas a la política. La tengo, la tengo. Ahora después vamos a buscar... Esa fundación hizo denuncias vinculadas a dirigentes políticos. Digo, no es que tienen como... Son las fundaciones o los abogados típicos que hacen las denuncias en Comodoro Pi para llevar adelante esta fundación de la paz, el cambio climático. Algo me suena que estuvo vinculada con alguna causa, alguna presentación para hacer ruido. Ahora, Liliana, vos contabas, cuando se hicieron, se pegaron carteles, anteriormente se sacaron en poco tiempo. Y esto... Enseguida, el otro día, fue Majo, fue ella, personalmente, a arrancarlos, a sacar las pintadas, todo eso. Digo, y eso después, recuerden ustedes que todo lo que pasó durante la marcha originó que Lotoki fuera una fiscalía de Vicente López a denunciarla, primero a Pamela Sosa, por amenazas, y segundo, hizo una denuncia, la segunda denuncia, porque mucha gente no lo sabe, tiene dos denuncias hechas. La otra es por daños. Claro. Esos daños fueron al auto, porque le escribieron arriba del auto y también se lo pintaron, se lo rayaron y etcétera. Sí. Y también a su casa, cuando le tiraron la pintura y le dejaron esa mancha negra que tiene ahí. Es decir, él lo denunció. O sea, que estos, manteniéndolos, es como Marcelo señalaba desde allí, desde el móvil, hay una especie de habilitación, yo creo que también. Y aparte, te digo, más allá de la, con los chicos, ¿no? Y esa milonga le tapa la fachada de la casa también. Claro. Y salen. Te digo, ¿no? Si no quería poner un chapón negro, eso le tapa la apertura de la puerta de la casa. Si quiere, lo puede hacer, lógico. Totalmente. Pero esto es más fácil. No, esto es más... Detalle también, Mariana. Publicidad encubierta, con algo que me hace ruido la fundación, pero déjame... No me acuerdo bien el nomás. Ahora la vamos a buscar bien. Me hace ruido porque de algo más la escuché con otro tipo de denuncias así mediáticas. Ahora, una cosa más sobre este tema. Recordarás que un día Majo salió la esposa con la nena y dijo, con los chicos no, con los chicos no. Dijo esa frase ella, diciendo que no, que tenía que llevarla al dentista, creo, si mal no recuerdo, pero no es así, pero que iba a algún lado con la nena para el médico y que no la mostraran. Nadie, nadie de la prensa, nunca, porque esto que quede claro, se refirió ni a los chicos, ni siquiera mostró la nena, ni nada por el estilo. Ahí lo...